Hola, soy José Luis, somos profesores del IES San Juan. Os estoy hablando a los de aquí, de este centro. Y los alumnos que no conocéis, porque no los veis diariamente, son alumnos del IES San Juan. Es una representación desde primero hasta cuarto de la hecha. Entonces, como José Luis y yo somos amigos de hace tiempo, pues hemos decidido hacer una cosa en conjunto entre el alumnado del IES San Juan y el IES acá. Relacionado con las matemáticas, porque los que estamos aquí, Eugenia es profesora de matemáticas, Jero, que está ahí fuera, es profesor de matemáticas, Reyes es profesora de física y química, y yo soy de matemáticas, y estudié con José Luis física, también tengo muchas cosillas, las mismas aficionados. Entonces, hoy vamos a estar todo el día haciendo cosas de matemáticas, por equipos. Y los equipos, sé que os encantaría elegirlos a vosotros, yo me pongo con Pepito, yo con mi primo, pero lo vamos a hacer nosotros para que, ojo, ya hay, para que los equipos sean heterogéneos, ¿sabéis lo que significa? Que sean heterogéneos, y además, aprovechad un poco para que os conozcáis entre vosotros, los niños de un centro y las niñas con los de otro centro. Entonces, me gustaría que levantase ahí un momentito la mano, los de cuarto de la ESO, de aquí, de ahí, de acá, ¿cuántos sois? ¿Tres? ¿Y de tercero cuántos sois? Dos. Dos. ¿Y el resto es de segundo o de primero, no? Sí. Vale. Esta mesa es el primero y esa mesa es el segundo, se han puesto. Vale. Entonces, yo voy a hacer una cosa. Bueno, primero voy a explicar lo que vamos a hacer, porque si no, a la hora de hacer los grupos, se va a formar mucho lío. La primera hora, lo que vamos a hacer es una gincana o un safari matemático, relacionado con las matrículas de los coches. Los de mi centro, alguna vez se lo hemos hecho. Este año, creo que hicimos uno en el primer trimestre, este es un poco distinto. Os voy a entregar una hoja a cada grupo y tenéis que ir cazando estas matrículas. ¿Vale? Os vais por fuera, el grupo siempre unido, los cinco integrantes o cuatro integrantes del grupo siempre unidos. Cuando veáis una matrícula que cumple una condición que pone aquí, le hacéis una foto. ¿Vale? Las condiciones son muy simples. Por ejemplo, que sea múltiplo de 5 puntúa. Si además de ser múltiplo de 5, es múltiplo de 25, que me parece que hay una forma de averiguarlo, punto a 2. ¿Vale? Aquí viene puesto. Si tenéis alguna duda, ahora cuando os entregué la hoja, lo decís. Eso es lo que vamos a hacer durante la primera hoja. Entonces, formamos los grupos, os reparto esto, le echáis un vistazo. Dentro de cada grupo se tiene que nombrar coordinador, que va a ser el menor en edad de cada grupo. ¿Vale? Ahora os ponéis a hablar, os ponéis a hablar y descubrí quién es el menor de edad. ¿Vale? El primer grupo es... Voy a decir primero los tres y, por favor, a los míos. El grupo es el grupo y con ese nos quedamos. ¿Vale? El grupo 1, que se llama los sólidos platónicos, es Heysel. Y lo leo hablando. Por favor. Manuel Morcillo, Ángel. ¿Vale? Y ahora... ¿No te llamas? ¿Eh? Juanjo. Pues bien, aquí es Juanjo y... ¿Quién era tu compañero del tercero? Álvaro. Y Álvaro. Juanjo y Álvaro. ¿Vale? Esos cinco forman el grupo... Los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos. Eh... Fadito, Bresincata, Marco y Alicia. ¿Dónde está ese grupo? Javier, ¿verdad? Rabaca, Sandra, Carlos, Marina y Jairo. ¿Jairo cinco ahí? Perfecto. Celi, Jonathan, Blanca, Miré. ¿Dónde está ese grupo? Y... Alejandro Carlos. Vale. El grupo 6, el Nepo, Mariano... ¿Cuándo las matrículas que cumplen esta condición? Cuando encontremos una matrícula que cumple la condición, en el cuadrito apuntamos el número y además le hacemos una foto con el móvil. Coged siempre el mismo móvil y veis que pone P1, P2, P3... O le ponéis la mandailla o la guardaile, o le ponéis el nombre P1, que estén bien organizados. Os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Ha quedado claro? ¿Habéis visto todo lo que hay que buscar? ¿Hay alguna duda? ¿Cuánto? Pues sí. ¿Eh? Cuadrado perfecto es. Y al hacerle el ritmo de la de esa matrícula, es de esa. ¿Qué te refieres ahí? ¿Ves? Si te equivocas, tienes una vida menos. Si fallas, tienes una vida menos. En el momento en que termines el juego, empezáis vosotros. ¿De acuerdo? En el momento en que termines el juego, empezáis vosotros. ¿Vale? A ver, chicos. Teóricamente es individual, pero... Claro, entre todos. Entre todos. 10 ojos y ven más que 2. Gracias. 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 ¿Cuánto va? 108. ¿Eso? ¿Ya? ¿Primero? ¿Y ahora? ¿Vale? 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 Cuando yo diga todo el mundo ha terminado ya, si hay silencio, yo entiendo que sí, que todo el mundo ha terminado ya. Entonces, ¿todo el mundo ha terminado ya? Muy bien. Pues entonces, por tiempo no vamos a hacer las cinco pruebas que teníamos pensadas, ni una prueba súper chula que tenía pensada también José Luis. Lo dejaremos para cuando vosotros los venís de acá, vengáis al IE San Juan a hacer lo mismo. ¿Cuándo es? No lo sé. Hablarlo con vuestros profes. ¿Las mismas personas? ¿Con ustedes las mismas personas? No lo sé. ¿Qué hacemos entonces? Entonces vamos... No sé por qué he hablado antes. Vamos a ver la clasificación ya total de estas tres pruebas que hemos hecho. En esta última, en esta última, que es la de batalla de sumas, ha ganado Itaca 1, que tiene pinta de que va a ser el... Itaca 4. ¿Quién es Itaca 4? ¿Habéis quedado segundo en esta prueba? ¿Habéis quedado segundo en esta prueba? ¿Habéis quedado tercero? ¿Habéis quedado tercero? Y luego ya el resto de equipos que también lo han hecho muy bien. En la clasificación general, atender en este juego, en estas tres pruebas que hemos hecho Enrede Tomate, los primeros han sido Itaca 1 con 37,6 puntos. Los segundos han sido Itaca 4 con 30,89 puntos. Después, Itaca 3, que ha sacado 30 con 12. ¿Quién es Itaca 3? ¿Vale? Muy bien. Habéis quedado tercero. Esto ya es el cómputo global de las tres pruebas. ¿Vale? Después, habéis quedado muy reñidos, quitando Itaca 1. ¿Quién era Itaca 1? Que os habéis salido porque habéis sacado 37,6 de media, pero los demás han sacado 30,89, 30,12, 29,57. Muy parejos. O sea, que estaban muy reñidos todos. ¿Vale? Luego había un par de equipos un poco más descolgados, pero que también lo han hecho muy bien. ¿Vale? Pues... Uniendo. Atender con Jao. Atender. Uniendo las dos pruebas que habéis hecho, que ha sido una, la de la casa de las matrículas y otra, esta de retomar del campeonato con las tres pruebas, voy a dar los resultados. Teniendo en cuenta las puntuaciones de las dos, unos complejos cálculos matemáticos y vuestro interés y lo bien que os he cortado. Entonces, en primer lugar, no mentira, en tercer lugar está el equipo Itaca 3. ¿Quiénes son? Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El segundo lugar está el equipo Itaca 4. ¡Aplausos! Y en primer lugar está el equipo Itaca 1, que ha ganado tanto en lo de las matrículas como en el otro juego, entonces son las que se movieron en los otros. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.